¡Hola! Yo soy Zulmebet, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a ver trajes de baño súper hermosos de Kupchi. Así que, ¿saben qué? Esta tienda es mi favorita para trajes de baño. Ya tengo un video sobre Kupchi. Si no lo han visto, los invito por aquí. Les voy a dejar la tarjetita para que vayan a ver ese video. Que fue el primero que hice de trajes de baño. Y quedé enamorada de esta tienda. Tengo trajes de baño de otras tiendas, pero esta es mi favorita. Así que, el día de hoy les voy a traer más trajes de baño de esta tienda. Es una nueva colección que se llama Kupchi Blue. Está hermosa. Hay trajes de baño muy bonitas para todos los estilos. Hay desenteros, bikini, trikini, de todo un poquito. Entonces voy a enseñarles los que yo elegí. Que fueron cuatro trajes de baño. Que de igual forma les voy a estar dejando aquí imágenes, precios y todo. Tengo links directos aquí abajo en la cajita de descripción. Así que, vamos a empezar con este haul. Como saben, Kupchi te manda los trajes de baños por separados. Con este tipo de bolsitas que son reutilizables para muchas cosas. Para el aeropuerto, cuando viajas te piden llevar todos tus líquidos en tu maleta. De esta forma, con bolsas sellables así. También sirve hasta para guardar carnes, chicos. En el congelador, sirve para guardar tus cosméticos, cremas, etc. Sirve para muchas cosas. Entonces me encanta este tipo de bolsitas. Y vamos a empezar con el primer traje de baño. El primero que elegí fue este rojo de tiro alto. Saben que me gusta mucho este tipo de bikini. Porque las que estamos más curvilíneas o tenemos curvitas por todos lados. Siento que este nos va mejor. Te cubre un poco más y no eres mucho de enseñar. Obviamente, cuando yo tenía, no sé, hace cinco años. Cuando era una señora flaquita. Cuando era muy delgada, usaba, o sea, ni me importaba, ni me preocupaba eso. Pero ahorita que ya tengo más añitos y tengo más kilitos encima. Pues sí, me gusta más de este estilo. Y el top es algo un poco más cubierto. Viene como de este estilo, que es un topsito. Y me encanta, lo tenía al revés, así. Y me encanta porque tiene como estas líneas aquí muy bonitas. Y de atrás se amarra, o más bien no se amarra, sino se abrocha. Porque tiene este tipo de brochecito. Que no sé si me gusta mucho que digamos. Pero, ay, creo que ándale, así. Y se ajusta de esta forma. Los que pedí la vez pasada sí tenían completo. O sea, no se abrochaban, sino que ya venían completo. Este lo pedí en talla L. Y me gusta cómo me quedó. Me encantó, de hecho. Te forma una silueta muy bonita. Siento que te hace ver como más sexy. Más, no sé. Me encantó este traje de baño. Así que vamos a ver para que vean cómo se me ve. Y lo siguiente que elegí fue este traje de baño. Que también es parecido al anterior, pero en blanco. Miren esto. Nunca me había atrevido a utilizar un traje de baño blanco. Pero se me hizo como muy elegante este color. Se me hace un color muy bonito. Y siempre traen como esta protección. Eso me gusta mucho por si ustedes dicen, bueno, es que sí me gusta esta página. Pero lo quiero, no sé, regalarle a alguien un traje de baño. Y pues por la higiene y eso. Y viene perfectamente con este tipo de protección. Y el calzoncito es así. También es talle alto, pero un poco menos que el anterior. O sea, sí llega alto, pero no hasta arriba. Está muy, muy bonito. Es como más sporty. Pero se ve como muy elegante este color. Me encanta. Y este hasta, no sé. Me gusta, por ejemplo, si tenemos una fiesta en la alberca. No sé, una pool party. Siento que este estaría muy cool. Porque no se te ve nada. O sea, tú te pones tu traje de baño. Por ejemplo, a mí que tengo el problema de arriba. Que luego se me ve un poco tosco el asunto. Siendo que este traje de baño te ves bien. Puedes nadar. Puedes bailar. Puedes hacer lo que tú quieras. Y todo va a estar en su lugar. Lo siguiente que les voy a enseñar es este traje de baño completo. Está precioso el color. Es un color que va a estar mucho en tendencia este año. Entonces está perfecto. Yo sé que ahorita en la Ciudad de México, miren, tenemos frillito. Pero hay que adelantarnos, chicas. Ya viene casi Semana Santa. No falta mucho. Entonces ya hay que irnos preparando con esos trajecitos de baño. O si nos vamos un fin de semana a Puerto Vallarta. A una piscina o algo. Este está precioso porque pues te tapa todo. Pero además está en tendencia el color. No sé, me gustó mucho. Es de este tipo de ladito que se usó mucho antes. Que saben que las tendencias se están volviendo de otras décadas. Entonces está hermoso. De igual forma ya saben que les estará dejando tallas, precios y todo. Ya sé aquí en la pantalla y además en la descripción. Así que bueno, vamos a ver qué tal se ve. Lo siguiente que elegí fue este traje de baño precioso. Que viene siendo como un trikini porque trae como tres piezas. Trae este top en blanco que de por sí ya es un color elegante. El rojo que es un color llamativo. Este traje de baño se me hizo como muy llamativo. Pero en un sentido padre. O sea, en un sentido bonito. Y la parte de abajo es en tono negro. Y también es un corte alto. Eso me gustó. Entonces sí enseñas porque es como muy sensual, muy sexy. Pero a la vez estás tapadita. Te sientes segura. Y algo que se me ha olvidado mencionarles. Es que ellos traen como estas... Bueno, más bien ellos te mandan los bikinis con esponjitas adentro. Pero lo mejor es que tiene aquí como una abertura por si a ti no te gustan. Se los sacas y listo. Pero a mí sí me gusta porque obviamente como que me siento más protegida. Que no se me va a ver nada extraño cuando salga del mar o salga de la alberca. Entonces me encantó. Y bueno, estos fueron los cuatro trajes de baños que yo elegí. Díganme cuál es su favorito aquí abajo en los comentarios. De igual forma ustedes pueden ir a buscar directamente a la página de Kupchi. Por aquí les voy a meter algunas pantallas para que vean qué fácil es encontrar. Que es la nueva colección que sale apenas chicos. Así que corran por los suyos. Se llama Kupchi Blue. De igual forma también tienen una aplicación. Que fue como que yo donde los busqué. Se me hace más fácil en el celular. Y pues no sé. Se me hace como que más fácil estar aquí buscando en el celular. Y todo el día estoy viendo cosas de ropa. Entonces dije ya necesito nuevos trajes de baño. Porque los anteriores no me gustaron. Me encantaron. Ustedes lo vieron. Y lo que sí tenía miedito era que me quedaran chicas. Porque ahora en las vacaciones comí demasiado. O no sé qué pasó que me hinché demasiado. Con decirles que lo de la maleta nada me quedó. Me quedó dos, tres días y después ya no me entró nada. Así que solo andaba en playeras. Y así yo voy a poner mi feed de Instagram de muchas fotos. Súper padres. Y con mis outfits que llevaba como dos maletas. Y de nada sirvió porque ya nada me quedó. Entonces regresando en las vacaciones. Me puse a comer así pura cosa saludable. Ya saben. Y dije pues ojalá entre. Porque me llegaron hace poco. De hecho me llegaron súper rápido chicos. Me llegó en una semana el paquete. Entonces cualquier duda extra que tengan de esta tienda. Déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Y con mucho gusto. Si yo lo sé lo resuelvo. Y si no preguntamos juntos. Y no olviden que los quiero mucho. Muchas gracias por todos los nuevos que se están suscribiendo a este canal. Van a recibir mucho amor. Muchos consejitos. Todo lo que yo sepa se los voy a estar compartiendo. Y si no sé. Pues también les voy a decir. Porque me choca que luego. Bueno me ha tocado ver. Hay de todo. Pero que te dicen. No es que esto como si fueran súper expertos. Y no lo son. Entonces tampoco como que me agrada mucho esa actitud. Pero bueno. Esto ha sido todo por el video de hoy. No olviden suscribirse. Activar la campanita. Para que no se pierdan ningún video. Y les avise YouTube justo cuando lo subo. No olviden seguirme en mi Instagram. Que por aquí va a estar apareciendo. Y también de este lado van a estar apareciendo los saluditos. Muchas gracias por todos sus comentarios. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Y también pónganme aquí abajo en los comentarios. De qué más videos les gustaría ver. Obviamente yo sé que les encanta que vaya a las tiendas. Hauls. Outfits. Pero díganme qué más les gustaría ver en este canal. Si les gustaría más retos o cosas así. O prefieren que se quede así como está. Con tiendas. Hauls. Y cositas por ahí que les recomiendo a veces. Y alguno que otro maquillaje también que me encanta. Pero casi no subo maquillajes. Y había olvidado decirles que tenemos un cupón de descuento por parte de Kupchi. Así que aprovechen si tienen pensado pedir algo de aquí. Aquí abajo en la descripción les dejo todos los datos. Vamos a ver. Gracias.